¿Por qué no trabajamos juntos? Cuéntanos cómo lo haces tú, cómo lo hago yo. Esas son las etapas. Y ahora entran las personas, y me voy a referir solamente a ustedes, al líder. Entra un líder y ese líder necesita un tipo particular de roles, tareas que hace, de capacidades o habilidades y de estilos de gerencia. ¿Cuáles son esos roles? ¿Cuáles son esas capacidades? Entonces, entran ustedes, hay distintos roles en distintos momentos. Desde el emprendimiento, que es sencillamente tener la agudeza para identificar la posibilidad, hasta la habilidad más gerencial para ponerla en marcha, la disposición de transferir el poder. La tarea que hace el gerente en las distintas instancias es igualmente diferente. Las habilidades que aplica, mientras que al comienzo es la capacidad de diagnóstico, la capacidad de empujar, luego la capacidad de armonizar para incorporarlo en la estrategia, o la habilidad para delegar en el proceso de delegación, o la habilidad política y la habilidad de negociación, cuando ya se forma parte de un conglomerado en donde todo el mundo está participando, donde está el gobierno, donde están otras instituciones, hasta ahí debemos ver nuestra trayectoria para generación de habilidades. Ya Forrest estará trabajando más sobre esa última de la habilidad política para conquistar un propósito. Y finalmente, estilos. Desde ese estilo carismático, mire, lo hace muy bien, es atrayente ese gerente. Lo que él decide parece que siempre es bueno y da ganas de trabajar con él. Desde ese carisma al más ordenado, del directivo, del gerente, del ordenado, el que clasifica, el que finalmente ordena, al participativo. Si yo no lo hago solo, eso lo pueden hacer ustedes. A ver, trabajemos juntos. Y entonces veríamos a Francisco Quintal empujándolo a esa necesidad de participación ampliada, que ustedes, de alguna manera, hicieron aquí en vivo hace algunas cuantas horas. Hasta, terminando, ya nos vamos a dormir, ¿verdad? Hasta el nivel político. En donde, en realidad, nuestros colegas, con quienes tenemos que compartir nuestra contrapartida, es, de alguna manera, el resto de personas en nuestra propia sociedad. Muchísimas gracias, llegaste a tiempo para avisar.